Bueno, también en Nuevo León abre las compuertas de la presa La Boca, la cual se encontraba el 85% de llenado, esto con el objetivo de equilibrar el nivel de agua y evitar desbordes y reducir el riesgo de daños humanos o materiales. El gobernador Samuel García realizó un recorrido por ríos y presas de este estado y aseguró que toda esa agua acumulada irá directamente al cuchillo. Todo el proceso fue compartido a través de sus redes sociales, asimismo alertó a la población de tomar precauciones extremas. Teníamos años de no ver así nuestra presa de La Boca. Este río va hasta el cuchillo. Entonces, además del almacenamiento controlado que tanto esperábamos, pues lo que salga de La Boca va a terminar en nuestra gran presa. Se va a abrir un pedacito de la compuerta para que las entradas a La Boca sean calculadas conforme las salidas y dejar la boca ya lleno.